Amigo, ven, te invito a una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito a un café Bueno Te quiero recordar la época loca Que ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa No, si vos ya Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más dupla vel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta Eva con aquel Con la guitarra y humanata Ella 15, nosotros 16